Pues bueno, mira, el tiempo es muy sabio, definitivamente te puedo decir que fueron, como tú dices, algunos años de ausencia, que de alguna manera u otra crearon en persona, es un mejor ser humano, una mejor persona, venimos de una situación a nivel mundial, como fue esta pandemia, que todavía hay algunas situaciones, pero llevamos de salida, que de alguna manera u otra sensibilizaron o tocaron esas fibritas que te hacen ser un mejor ser humano, un mejor papá, en este caso un mejor artista, una mejor persona, y al final de todo creo que poco a poco el tiempo le va dando esa sabiduría, ese entendimiento de saber qué es lo que se quiere, más importante aún saber lo que uno se quiere, en tu vida personal, en tu vida laboral, y definitivamente cuando se viene de nueva cuenta la oportunidad, se da el acercamiento, no dudé en tocar en sí, en regresar, porque como hizo dicho, todo el mundo regresa al lugar donde fue feliz, así es donde fue muy feliz, y en definitiva pues aquí estamos, creando una nueva historia con la misma esencia, pero una nueva historia completamente, pero una nueva historia completamente, y en definitiva no vamos a decepcionar al público como que te guste, y también una gran responsabilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, tengo apenas algunos días ensayando con los muchachos, sí, sí puedo decir, la semana pasada, tuve mis tres primeras presentaciones, Florida, Alabama y Georgia si no me equivoco, y de verdad que, obviamente hay nervio, hubo nervio, la primera presentación hubo mucho nervio, pese a que me sabía la gran mayoría de canciones, sí había mucho nervio, pero poco a poco fue pasando, y en definitiva me sentí muy arropado, es una excelente banda la que está detrás de nosotros, tanto de Rubén como de un seguidor, ahí vamos, ahí vamos, preparando, actualmente algo ya en el estudio de grabación, que muy próximamente van a poder escuchar, radio televisión, plataformas digitales, redes sociales y demás, y bueno, ojalá que sea del gusto y del agrado de todo el público, y seguir adelante con el proyecto, con todo. Gracias. Gracias. Gracias.